Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidas a nuestro canal, mi nombre es Leita Casarrubias y todavía seguimos organizando, o mejor dicho, vamos a empezar a organizar un poquito más nuestro nuevo hogar, chicas. Como ustedes saben, anteriormente apenas nos estamos mudando, así que estamos sacando todo lo de las cajas. Vamos a estar organizando un poquito, vamos a empezar un poquito con lo de la cocina. Todavía no quise meter todo directamente hacia la casa, sino que poco a poquito vamos a ir organizando aquí el hogar. Quería agregarle algunos videos a ustedes, ir organizando por zonas, pero va a ser un poquito complicado porque van saliendo cosas por todas partes. Así que aquí llevo una caja donde llevo lo que son mis decoraciones. Aquí ya tenemos lo que es la cocina, como ven está completamente pelona, pero eso sí ya tengo los trastes acumulados en nuestro lavatrastos. Pero vamos a empezar a sacar todas esas decoraciones que yo traigo ya de tiempo atrás. Vamos a ir separando lo que en verdad sí voy a necesitar y lo que no voy a estar necesitando para la cocina. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno chicas, aquí ya me empecé a poner algo creativa. Ustedes ya están viendo ya todo lo que iba sacando lo fui acomodando así en mis basecitas y creo que no se ven nada mal. Me gustaron como quedaron algunas ideas. Ahorita les voy a estar mostrando lo que puse arriba de mi refrigerador. Ya empecé a dejar algunas florecitas por ahí, pero como estamos en fechas navideñas, igual íbamos a ir cambiando esas decoraciones más adelantito. Y así es como quedó el que puse en el refrigerador para no empezar a poner el cereal. También en mi ventana coloqué esa decoración. Y esto no sé qué voy a hacer o dónde lo vamos a ir a colocar mientras, pero en esta área que aquí todavía me falta como colocar repisas porque en esa área va a ser lo de donde voy a colocar todo lo de mis caminetes. Todo lo de mi despensa, perdón. Y aquí me subí al baño a arreglarlo un poquito. Esos tapetes que ustedes ven ahí los compré en la tienda del dólar. Me traje este arreglito color amarillo para esta parte. Ahí voy a colocar lo que es uno para el jabón. Tengo ese aromatizante que saben que es del dólar. Y voy a colocar un toallero por ahí. Así que medio, medio andamos arreglando, sacando más o menos dónde va a quedar todo. Vamos a pasar aquí al cuarto. Este cuarto no tiene nada. Simplemente tiene como que la camita de Caroline. Pero no duerme ahí. Así que ese cuarto va a quedar vacío. Va a quedar como un cuarto de juegos. Así que así lo vamos a ir dejando. Su mesita de los niños para sus tareas. Y después vamos a ver qué vamos a ir colocando por ahí. Después me regresé a la cocina. Pero en este tiempo que ustedes no vieron. Me fui a la tienda del dólar porque quiero hacer unos DIY, chicas. Por eso me ven que me cambié el pantalón. Y ahorita fui porque también tengo que comprar las cosas para la piñata de Alessandro. Y bueno, estas fueron algunas cositas que compré aquí en la tienda del dólar. La fiesta va a ser con el tema de construcción. Así que van a ver como cositas así. En mi Instagram yo les compartí cómo fue la piñata. Porque para estos tiempos que estoy editando este video ya pasó. Y con esto voy a hacer unos cuadros que me encantaron. Me encantaron esos stickers. Y compré unos cuadros para decorar lo que es el baño de visitas. Y todavía sigo organizando lo que es este closet. Porque aquí nos falta como comprar algunas repisas. Ya que aquí vamos a estar organizando como la despensa de la comida. Porque en la cocina simplemente voy a dejar como los trastos que uso a diario. Aquí tenía una preocupación que lo que era mi olla de mis tamales que a ver si entraba. Pero ya vi que si entraba hasta entra una más grande. Yo le aseguraba a mi esposo que no iba a entrar y la fui a medir. Y que sorpresa si entró entre la estufa y el microondas. Y bueno ahora voy a pasar a organizar un poquito lo que es este cajón de los cucharas, tendedores. También ahí coloco como lo que son mis test. Y ahorita voy a ocupar estos organizadores. Y vamos a ver que voy a ir colocando más o menos por ahí. Y bueno amigas como ustedes saben este sofá que yo tengo ahí guardo todas mis cositas. Así que ya empecé a sacar como que algunas decoraciones navideñas. Ya vamos a empezar a decorar un poquito más aquí nuestro hogar. Y me gusta mucho ese cojíncito. Simplemente le da como que el aire que ya está la navidad aquí. Y ahorita quise colocarle esta sabanita por los niños. Ustedes saben tengo niñas aquí en la casa y les encanta esa sabanita. Así que la vamos a estar dejando un ratito por aquí. Y bueno ya que pasé de terminar lo que es mi pequeña sala. Chicas como ustedes ven quedó muy pequeña ahora. El que tengo ahí la computadora no la vamos a dejar ahí. Ese mueblecito que tiene la computadora va a estar provisional por un tiempito. Mientras agarramos otro mejor para la computadora. Pero bueno voy a pasar a limpiar lo que es el piso porque ha quedado lleno de diamantina. Hay mucho polvito que ha estado entrando a la casa y vamos a mapear aquí. Vamos a limpiar un poquito todo todo este piso. Que como les he dicho yo estoy enamorada de este piso. No hay mejor lugar que tener piso en vez de alfombra. Pero lo bueno que tengo alfombra en los cuartos. También no puedo quejarme porque también me gusta la alfombra en los cuartos. Y bueno amigas hasta aquí les voy a estar dejando el video. Muchísimas gracias por acompañarme a organizar un poquito más lo que es la casa. Y al hacer un poquito de limpieza. Espero que se motiven y que se animen y que su vida sea excelente. Nos vemos prontito con más y mejor esposa. Solo aquí en Leyenda Casa Rubia TV. Bye bye.